Si no soy, llámale. Pero Papá Noel no está. Que sí que es él, llámale. Papá Noel, llámale. Hola. Papá Noel, hola, ¿nos oyes? ¿Nos oyes? Sí. ¿Vosotros no son mí? Sí, sí, díselo, díselo tú. Fuerte, fuerte. Habla fuerte. Bueno, ¿sabes quién soy? Papá Noel. Claro, muy bien. Oye, ¿te gusta mi casa? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te veo que estás cómodo? Bueno, oye, Mateo. Sí. ¿Y sabes dónde estoy? En tu casa. En mi casa, muy bien. En Suecia. ¿En Suecia? Bueno, no sabes dónde está Suecia porque eres muy pequeño todavía. ¿Y cuántos años tienes? Tres. ¿Tres? Oye, pues muy bien, va a tener que hablar muy bien. Sí. ¿Y has escrito la carta, verdad? Sí. ¿Y dónde está? Está, está afuera. En el boso mágico. ¿Alba? Mira, ya le llevo tu carta, mira. Sí. Ya le llevo tu carta. Ha llegado la más rápida de todas. Sí. Sí. Mira. Bueno, voy a leer lo que pone, ¿vale? Escucha. Querido Papá Noel, este año te pido que nos conceda paz y amor, por supuesto. Eso, por descontado. En todo el mundo. Y sobre todo, eres trabajo para todo el mundo. Y un regalito para mí en estas fiestas. Qué bonito. Atentamente, Mateo. Muy bien, Mateo. Oye. Sí, señor. Es muy bueno, ¿no? Sí. ¿Te has portado muy bien también? Sí. ¿No han dado guerra a papá y mamá? Sí. Está aquí. Bueno, lo que debe ser, para que no se relajen. Bueno, oye, ¿quieres preguntarme algo? Sí. Dime. ¿Cómo dices que sea todo? Sí. Y ya con eso, ¿ves? Es que sí. Sí. ¿Qué quieres preguntarle? ¿Qué quieres preguntarle? ¿Qué quieres preguntarle? Bueno, ¿qué quieres preguntarle? ¿Te gusta papá Noel? Sí. Lo sabía que ibas a decir eso. ¿Y el autobús te gusta también? Sí. Ya lo sé. Bueno, entonces, ¿quieres preguntarme algo? Sí. ¿Quieres preguntarle, macho? Sí, pero dime. Sí. Ay, papá Noel, que como te doy la risa. Como te doy la risa ya ganó más, ¿eh? No podemos seguir, ¿eh? Bueno, Mateo. Y luego se nos corta la comunicación. Es ir así, de ahora que te pego. Parece ese muñeco este que va en los coches, que está corrando. Bueno, que me ha gustado mucho. Vale, muchas gracias. Oye, ¿le has comentado si sabes lo de los animales que empujan el trineo? Sí, es que te he peleado. Ya, claro. ¿Seguro que lo sabes? Claro. Oye, ¿tú sabes...? Mateo, ¿sabes los animales que hay en la monja? Sí, como he comido con la vida. Sí, los animales que iban el trineo. ¿Cómo se llaman, Mateo? Eh, 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 la cepa. Mira, son los renos. Los renos. Son los renos. Díselo, los renos. Los renos. Eso. Es que tenemos un papá, no es muy guasón. Tú nada más, ni eso. Es muy guasón. Este papá no es nuestro. Sí. Que si quieres galletas que hay ahí, son de suencia. Sí. Pero no hay los renos que mejor se portan. Y como te has cortado muy bien, pues si quieres puedes coger. Mira, aquí galletas. Vale. Ahora las cogemos. Bueno, nos despedimos, ¿no? Que se va a cortar la comunicación y queremos decirte adiós. Ay, mira, mira, que se corta, Mateo. Adiós. Adiós, Mateo. Adiós. Adiós. Adiós, papá. Oh, ya se cortó. Muy bien. Bueno, vamos a tomar unas galletitas. Estas que te ha dicho para ti. Toma. ¿Eh? ¿Eh? Toma. ¿Esa? ¿Una galletita? Ya, coge otra entera. Esa está partida. Coge otra entera. Que no esté partida. Coge las dos. Esa también. Muy bien. Muy bien, sí, claro. Una para ti. Gracias. Y otra para la cámara. Gracias. Que está trabajando.